Pues mira, hoy es un día que tengo emociones encontradas en realidad, porque por un lado es un motivo de celebración poder recibir finalmente a mi bisabuelo en casa. Fue una lucha de muchos años de mi abuelo, su hijo, y nosotros la familia hemos heredado esa misión y es un motivo de celebración, de alegría, de vamos a tenerlo dentro de nada y se me pone la piel de gallina solo de pensarlo en casa y descansará con mi abuelo, que por desgracia falleció hace ya bastantes años. Pero también es un momento de reivindicación, porque vuelven cuatro, pero todos estos que están detrás de mí faltan y son solo un ejemplo de una de las fosas. Es verdad que es la fosa más grande de la comunidad valenciana y por tanto hay mucha gente detrás, pero hay muchas más fosas que faltan todavía por abrir, hay víctimas que están exhumadas que faltan por identificar, entonces es un acto especial en la medida en que es un acto familiar y de celebración, pero también de homenaje y sobre todo de reivindicación de los que faltan, porque cuatro vuelven, pero faltan como mínimo todos los demás. Pues yo me siento muy halagada, muy contenta, muy contenta de que no esté en una subcuneta o en una fosa igual que un perro, porque eso es estar como un perro, y allí ya no está como un perro, lo dejaré ahí en la caseta y ya cuando yo me muera, mis hijas también, o sea, el que quiera venir a verlo, que venga, el que no, que no venga, porque van a poner unos ladrillitos con el nombre de él, de todos, pues ya saben que está ahí y ya no está colgado en el suelo. Ese es el motivo el que tengo y muy agradecida a mi herno, que si no fuera por él, ya lo he dicho a todas las televisiones, yo no estaría aquí, de veras que sí, el marido de mi hija pequeña, le tengo mucho que agradecer. Una altra manera, a l'Ajuntament de Paterna, per estar al nostre cos... Potseris tenen la por, l'odi i la repressió, però avui demostrem... ¿Valeu troerveda la carne a l'ombra? No, está ahí... Gracias.